Música Qué gozo es poderlas ver que vengan a Impacto Maravilla con el lema aún hay esperanza claro que hay esperanza esperanza para dejar un estilo pecaminoso y con muchas necesidades económicas como lo tuvo Raab saben ustedes la vida que llevó Raab y aún así Dios le permitió ser diferente hay esperanza para una mujer amargada por la vida al verse sola y sin nada como vivir así como lo hizo Noemi hay esperanza para una mujer maltratada por un hombre duro y de malas obras como lo tuvo Abigail un hombre perverso supuestamente israelita pero sin embargo él no era un hombre bueno tenía una mujer exitosa una mujer buena pero Dios cambió su vida también hay esperanza para una mujer empobrecida y sola como lo fue Ruth pero con un corazón muy grande y Dios le dio una vida diferente hay esperanza para una mujer sin padres y al cuidado de muchos otros familiares como le pasó a Esther hoy por hoy muchas hemos sido solas hemos estado solas hemos sido mujeres que han tenido que ser padre y madre pero Dios le dio un cambio hay esperanza para una mujer de recuperar a su hijo como le pasó a Jocavet como recuperó con los años a Moisés y Dios le dio un cambio en su vida hay una esperanza para una mujer que desea ser amada como lo hizo Lea cuántas veces aunque estamos con nuestro esposo nos sentimos solas nos sentimos que no estamos siendo amadas o por qué no estando solteras también queremos ser amadas y se entregan a personas que más bien buscan los beneficios de ellos y se burlan de ellas todas estas mujeres de la Biblia han sido para nosotros un espejo mujeres que de carne y hueso que hemos sentido situaciones difíciles y sin embargo el Señor nos puede dar un cambio en nuestra vida las palabras de Dios que nos dice aquí en la palabra en la Biblia nos dice claramente que busquemos sus mandamientos y Él nos dará un cambio en nuestra vida sin embargo hablamos de esperanza ¿qué es esperanza? ¿se ha puesto a pensar usted ¿qué es esperanza? mucha gente lo confunde con fe pero la esperanza es es aquella persona que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro esa esperanza que usted tiene para poder alcanzar o tener su casa esa esperanza que usted tiene para ver a su hijo regresar a casa esa esperanza que usted tiene para ver a ese esposo que está en la cárcel y estar con usted esa esperanza es la que nosotros tenemos que albergar siempre pero ¿qué es lo que pide Dios de ti? de acuerdo con todo esto lo que hemos considerado ¿hacia dónde apunta tu mirada? ¿hacia dónde te estás enfocando? tu esperanza está bajo los propósitos de Dios tu esperanza es aquella esperanza que de verdad se llega a cumplir y sin embargo dicen ¿por qué no se cumple lo que yo estoy con esa esperanza de ese adelanto de salario? ¿por qué no se cumple esa esperanza de poder ver mi grupo de trabajo bien? y sin embargo siento un ambiente pesado ¿por qué? ¿qué Dios pide de ti? veamos analiza muy bien esta situación toma la decisión de cambiar si eres un odre roto consideremos la palabra en Lucas capítulo 5 versículos 37 y 38 que nos dice así y nadie echa vino nuevo en odres viejos de una manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan aquí viene este versículo para preparar el vino había que pasar por un proceso en los tiempos antiguos en Israel el vino se echaba en un recipiente de cuero generalmente era hecho de pieles de cabra y pasaba por el proceso del curtimiento que era el proceso del curtimiento el curtimiento era la preparación de esa piel del animal para hacerlo flexible se le dejaba un orificio en el cual entraba la parte líquida que ya sea agua vino o aceite el odre nuevo tenía la capacidad de expandirse ser flexible y se podía poner el vino nuevo esta tenía que pasar por el proceso de la fermentación cuando ponían el vino a fermentarse se expandía y llegaba el momento que emitía gases el odre no aguantaba si era odre viejo en cambio el odre nuevo si podía aguantar cuando el vino hacía su fase de fermentación el odre viejo pierde la flexibilidad y ya no se expande más entonces vemos que tenemos un ejemplo de cómo poder cambiar tu vida y quiero externarles una experiencia para los que no me conocen yo soy de Costa Rica y nosotros teníamos que viajar el primer año cada tres meses a un país que no fuera del CA4 llegó el momento en que fuimos a la iglesia y cayó la presencia del Señor de una manera tan extraordinaria que los hermanos llegaron al punto que venían estaba la música la alabanza la adoración y venían al altar se postraban muchos caían en reposo y se postraban completamente otros apartaban las sillas y postraban su frente en el suelo llegó a un punto de que solo quedó de pie el tecladista la presencia del Señor había llegado y empezó a hablar una persona de un lado del altar en lenguas se levanta otro y le interpreta esa lengua así estuvieron gran parte y un momento a otro dejó de sonar la alabanza dejó de sonar esas lenguas yo estaba postrada y llegó un momento en que yo me levanté y me dice el Señor dile a Él que yo no pongo vino nuevo en hombres viejos digo Señor pero de quién estás hablando si hay un montón de hombres acá dile a Él que yo no pongo vino nuevo en hombres viejos yo pongo vino nuevo en hombres nuevo y en ese momento me lleva la mirada hacia ese hombre digo Señor entra el conflicto ¿verdad? Señor ¿cómo hago para hablarle para decirle la palabra que tú tienes para Él pero también no es que dude lo que tú digas pero si me pone a pensar Señor ¿qué dirá Él? pero yo voy en obediencia casi terminando el culto me pongo detrás de Él el hombre estaba llorando termina estaba tan cerca de Él cuando da la vuelta y le digo hermano necesito hablar con usted usted y yo no nos conocemos nos apartamos un poco y viene y me dice si hermana ¿qué es lo que le puedo servir? el punto es que le digo hermano yo no sé si lo que le voy a decir viene para usted el Señor pero yo el Señor me acaba de decir que Él no pone vino nuevo en hombres viejos el hombre llegó a ver y se iba para atrás y rompió en llanto lloraba y lloraba y yo volví a ver para un lado y volví a ver para otro la gente ya se estaba retirando había gente tirada todavía en el suelo los jugieres o acomodadores estaban tratando de levantar a la gente que estaba en los suelos y viene Él y lloraba y lloraba bueno hermano le digo yo usted sabrá si esa palabra es para usted o no y me dicen no hermana no se vaya quiero decirle que he dejado mi casa 10 años tengo de haber salido de mi casa dejé a mis hijos dejé a mi esposa por hacer otro hogar y le he pedido al Señor un cambio en mi vida y hoy me está respondiendo el hombre no paraba de llorar y lo senté y le dije que piensa hacer hermano es muy claro lo que el Señor está diciendo que usted tiene que dejar su vida que está teniendo en este momento para que el Señor venga y deposite en usted ese vino nuevo esa transformación que el Señor quiere para su vida pero viene y lloraba más y me dice no puedo hay algo en mí que no me deja dejar a esta mujer no puedo no puedo y le digo yo bueno hermano aquí está la palabra el Señor sabe su corazón le está dando una oportunidad le pregunto ¿hay esperanza? ¿el Señor le estaba dando una esperanza a este hombre? el Señor tenía esa respuesta pero todo es cuestión de actitud tu actitud refleja la condición también en cual tú estás en una comunicación con el Señor pregunto ¿qué tienes que dejar hoy para que el Señor venga y deposite ese vino en ti y puedas ver realidad esa esperanza que estás teniendo que tienes que hacer porque el Señor pone una condición yo te doy lo que tú quieres yo te voy a bendecir esa esperanza que tú tienes pero tú tienes que poner de tu parte también yo pongo la mía y tú ponen la tuya ¿tienes esperanza? ¿hay esperanza para tu vida? ¿qué es lo que tú estás esperando? un hijo que regrese sin embargo hay personas que tienen el traje de cristiano pero a la hora de proceder son odres viejos las mujeres que vimos al principio de la Biblia eran odres viejos pero se entregaron a la fuente y ellas encontraron ese cambio en la vida de cada una de ellas son ejemplo para nosotros tienes que quebrar tu odre viejo tienes que quebrar tu odre viejo el Señor te cambia no te estanques hoy por hoy hay mujeres siendo cristianas que están estancadas no te estanques el Señor está pronto a venir el Señor está pronto a llevarse a su iglesia y estancada no te puedes ir tienes que levantarte tienes que despertar y permitir que el Señor venga y derrame sobre ti ese vino nuevo ese odre viejo tiene que salir de tu vida ese odre nuevo viene pronto siempre y cuando tú lo quieras siempre y cuando tú te dispongas a hacerlo Filipenses 3 capítulo capítulo 3 versículos 13 y 14 dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús lo que usted quiere cambiar en su vida déjelo atrás prosigas a la meta y cuál es su meta cuál es su propósito cuál es su esperanza alcáncela y sobre todo la vida eterna que esa es para cada una de nosotros para usted para mí esa vida eterna hay que alcanzarla tenemos que retener esa corona que es la que el Señor tiene para nosotros sin embargo ese proceder depende de ti si pides oración uno puede orar por ti el pastor puede orar por ti cualquier persona puede orar por ti el grupo intercesión puede orar por ti pero si en ti no está ese cambio esa transformación que necesitas no hay cambio esto es una manera para que tú recapacites y pienses o le pidas al Señor que hoy es el día para que tú cambies para que tomes esa decisión para que tú vengas pidiéndole al Señor Señor ya no puedo Señor sola no puedo si estás en pecado sola no puedo Señor tengo que salir de aquí pero tienes que pedirlo recuerden que el Señor es un caballero el Señor no entra si tú no le abres la puerta el Señor está esperando así como un padre cuando ve que su hijo viene y está empezando a caminar el hijo cae y se levanta llora pero sigue caminando y uno y el padre lo está esperando a que venga y usted lo agarra así te está esperando el padre siete veces cae el justo y vuelve a levantarse dice la palabra si te caes levántate si te caes levántate que el Señor te halle con gracia el día de mañana cuando llame a la iglesia levántate si estás en pecado claro hay algo muy muy evidente si pudiéramos ver nosotros el mundo espiritual y pudiéramos discernir los demonios que puedan andar en alrededor y como los ángeles te van librando de cada situación que pueda estar en el ambiente espiritual tú podrías ver a Satanás riéndose de cómo te está pasando lo que te está pasando riéndose viéndote llorar y desanimada tirada hasta deprimida tú debes de pedirle al Señor que sea ese un cambio en tu vida no darle lugar al demonio no darle lugar a Satanás para que te destruya somos su blanco nosotros somos su blanco y Él está detrás de nosotros si nosotros damos la oportunidad caemos y nos quedamos ahí quedamos y no podemos ver al Señor cara a cara que más pide Dios de ti mantén tus vestiduras blancas Apocalipsis 3 5 dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles Jeremías 222 aunque te laves con lejía y a montones de jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor el Señor cuando tú vienes a los caminos de Él te da una vestidura blanca el rencor la falta de perdón resentimiento todas esas son basura para que tú vengas y te ensucies tu parte blanca tu vestidura blanca y si te quedas en el pecado con esa mancha dice Jeremías que aunque te laves con lejía y a montones de jabón pero si se mantiene el pecado por más que quieras no lo puedes borrar limpia el pecado que hay en ti y tú sabes muy bien cuál es tú lo sabes es cierto nosotros oramos por esos pecados de omisión por comisión y queremos tratar de agradar al Señor pero hay personas que aún estando dentro de la congregación dentro de la iglesia tienen pecados definidos y tienes que tratar de decirle Señor hasta aquí ya no permito que Satanás haga de mí trizas pero viene en ti esa decisión un cristiano contamina sus vestiduras como dijo Charles Spurgeon en una ocasión cualquier cosa se convierte en un ídolo cuando nos mantenemos lejos de Dios tú puedes venir a la iglesia tú puedes ir a una célula tú puedes hacer lo que sea pero si mantienes un ídolo en ti no estoy hablando de imágenes un ídolo puede ser tu hijo un ídolo puede ser tu trabajo un ídolo puede ser cualquier cosa tu carro tus posesiones materiales tu esposo hay mujeres que idealizan el esposo no estoy en contra de eso pero el primer lugar lo tiene el Señor no lo tiene tu hijo no lo tiene tu esposo nada ni nadie puede llenar el vacío que Dios puede llenar nadie puede llenar eso eso le corresponde solo a Él solo a Él debemos debemos de tener un arrepentimiento genuino cuando se peca la santidad está en juego usted me dirá pecamos somos imperfectos si pero dice la palabra que nosotros tenemos que ver al autor y consumador que es Cristo Jesús siete veces cae el justo y vuelve a levantarse así que busquemos esa santidad no es fácil pero tenemos que lavar nuestras vestiduras si están sucias debemos de cuidar nuestro testimonio y le estoy hablando a todas ustedes y me estoy hablando a mí nuestro hablar que nuestras palabras sean sazonadas con sal no de malas palabras nuestro actuar que dices que haces como te comportas como te diriges como eres que de nuestra manera de pensar si la palabra dice que nosotros tenemos que tener someter los pensamientos a la obediencia de Cristo así dice la palabra si te están viniendo pensamientos difíciles de manejar señor controla mi mente si te están viniendo pensamientos de suicidio que en varias ocasiones he tenido yo también en consejería ese tipo de personas pedirle señor aún siendo cristiana señor te pido en el nombre de Jesús que ese pensamiento se vaya de mí y le aseguro que el señor lo hace pero tú tienes que venir con ese arrepentimiento genuino nuestras intenciones del corazón cuando tú haces algo indebido pero crees que está bien es una mala intención tú tienes que cuidar esas intenciones con qué lo haces para perjudicar a una persona tienes que ver todo eso nosotros como cristianos tenemos que cuidar nuestro hablar nuestro actuar nuestra manera de pensar nuestras intenciones del corazón no permitamos que esas pequeñas zorras como el rencor orgullo altivez mentira contiendas discordia ensucian nuestras vestiduras en la actualidad nuestras vestiduras son diferentes no como se menciona en el en el versículo cuando estaba Pablo en aquel entonces que no joyas su cabello sino que las vestiduras nuestras son espirituales que es del corazón dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro de vestiduras lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios ¿qué más pide Dios de ti? para que tú veas esa esperanza realizarse en tu vida esa esperanza centrada en Cristo dice la palabra que la esperanza no avergüenza la esperanza de esperar en el Señor no avergüenza aunque te digan eres cristiana mire cómo está el sistema mire cómo está esta pandemia acaso vas a tener una esperanza que Cristo va a ser algo diferente la gente del mundo está hablando ahora ¿cómo es posible que hasta hermanos en Cristo ya se cansaron de seguir caminando se cansaron de ver al autor y consumador que es Cristo Jesús muchos han retrocedido pero la palabra también dice que nosotros no somos de los que retrocedemos sino que seguimos adelante y todo lo que queda atrás seguimos nosotros hacia la meta sigamos esa meta hermanas esa esperanza centrada en Cristo como nos dicen romanos capítulo 5 1 al 5 justificados después por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Colosenses 1 26 y 27 dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos todas ustedes a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Cristo tiene que ser su esperanza para que tu propósito se cumpla tiene que estar tu propósito de acuerdo al propósito de Cristo y el propósito que tiene Dios es que nosotros vivamos esa vida eterna junto con Él nos ha ofrecido que seamos reyes y sacerdotes con Él vamos a estar con Él y nos dará coronas pero tenemos que ejercitar este gimnasio espiritual tenemos como dice aquí en El Salvador tenemos que hacer ñeques en el gimnasio espiritual y nosotros poder ver al Señor cara a cara esa esperanza no es producto de un temperamento esa esperanza no está condicionada por las circunstancias o posibilidades humanas no depende de lo que posee el hombre ni lo que sea capaz de hacer por sí mismo o de lo que otro pueda hacer por ti tenemos la esperanza certera que perseveremos hasta el final porque Él nos sostiene Él endereza nuestras sendas el Espíritu Santo siempre nos conduce a la verdad la esperanza en Cristo es una esperanza que no avergüenza así que hermana si estás pasando un momento difícil si estás esperando que tu hijo regrese si estás esperando que tu esposo salga de la cárcel si estás esperando esa oportunidad económica que te ofrecieron va a llegar va a llegar pero tienes que mantener encendida esa esperanza ese logro que tú quieres tener con esa fe que va de la mano esa fe que tiene que ser hecha hoy por hoy hermanos han servido porque han habido otros de tropiezo y se quedan ahí no debemos de quedarnos ahí tienes que seguir adelante tienes que seguir tu norte tienes que seguir tu camino tienes que cumplir el propósito del señor que tiene para ti en esta vida el señor está contigo el señor te está esperando con esos brazos aunque te caigas ahí está esperándote somos sus hijas o no somos sus hijas y usted que si ha sido madre usted se ha dado cuenta que aunque el hijo peque aunque el hijo haga algo siempre es su hijo y si el hijo viene sin nada tú vienes y lo arropas tú vienes y le das alimento tú vienes y le das ese consejo sabio así es el señor con nosotros así es el señor nosotros tenemos que ver hacia el frente no retrocediendo ni yéndose para atrás para otras cosas el señor está pronto nosotras tenemos que ser esas mujeres que ministremos a otras que tenemos que ver que el señor está con nosotras así que les animo en este momento que cambie tu vida hoy te dispongas y diga señor hasta aquí si hay una persona nueva en Cristo Jesús que quiere poner su vida a los pies de Cristo aquí está la oportunidad para ti para que tú vengas a los pies de Cristo cambia tu vida vea esa esperanza realizarse tú estás en este momento si estás aquí no es por coincidencia sino que el señor te está llamando si sos de casa si has recibido al señor limpia eso que te está obstaculizando el tener esa relación con él el tener esa esperanza en él el poder verlo cara a cara te animo hoy a que hagas un examen interno y oremos al señor padre mira cada una de mis hermanas que en este momento está tú conoces sus problemas conoces sus circunstancias sabes que es el problema que está pasando y que la mina a seguir adelante en el nombre de Jesús que esa fe crezca que se manifieste tu poder sobre cada una de mis hermanas sobre aquella persona que está también por medio de las redes sociales señor trae limpieza a su vida descontamina ese cuerpo trae sanidad trae sanidad física trae esa sanidad espiritual que necesita mi hermana en este momento en el nombre poderoso de Jesús tú tienes el poder tú eres el dueño del oro de la plata tú puedes acercar a tu hija señor con esos brazos acariciándola necesitando poderle dar un cariño el poder cambiar su vida tú quieres que todos alcancen el arrepentimiento para cuando tú vengas y poder llevar a todos si es posible mi hermana hoy está con un problema señor y seas tu propicio en la vida de ellas seas tu propicio trae a casa lo que ella está pidiendo trae a casa esa necesidad oh padre en el nombre de Jesús gracias señor porque tú nos ministras oh si ya los puedo sentir si señor los vientos de gloria esos vientos del Espíritu Santo vienen en este momento a tu vida vienen cumpliéndote en el nombre de Jesús los vientos de gloria del Espíritu Santo rodea Espíritu Santo a mis hermanas señor tócalas soplas ministralas desde el norte trae tu soplos trae tu soplos sobre mis hermanas señor tócalas oh si padre limpialas descontaminalas en el nombre poderoso de Jesús gracias sienta el poder del Espíritu Santo mi hermana abra tu corazón no le importe quien está a la par disponga su vida puedo sentir oh si señor los vientos de gloria oh padre oh si señor bendito eres en el nombre de Jesús sopla sobre mis hermanas sopla acarícielas que no que no se sientan solas padre en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté con ellas háblales háblales místralas oh si padre y vivifícalas y vivifícalas señor oh padre desde el nombre trae tu sopro avívanos si señor tú estás aquí señor tú estás limpiando corazones ese corazón de piedra lo vuelves corazón de carne en el nombre de Jesús oh si señor manifiestate señor en el nombre poderoso de Jesús limpialas padre hazlas sentir amadas hazlas sentir que tú estás a la parte ella en el nombre poderoso de Jesús para tu gloria y honra gracias padre gracias hijo gracias Espíritu Santo oh si señor que esa fe se acrecienta padre que sea esa mujer diferente fuerte guerrera adelante en el nombre de Jesús esa fe que crezca no se agota en el nombre de Jesús yo yo ¡Gracias!